Lote número 48 Son 9 machos de levante Peso total para ellos es de 1730 kilos Su promedio para cada uno es de 192 kilos procedentes de Puerto Nare La base es de 7000 pesos por kilo Pesados a las 2 y 47 de la tarde Lote número 48 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!